El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Iniciamos este programa con la siguiente reflexión. Usar las tecnologías de la información y comunicaciones, usar las TIC, usar el internet en la escuela, constituye una oportunidad para todos, pues la educación es la principal herramienta para transformar el país. Con esta frase les doy la bienvenida a Vive Digital. Es un placer saludarlos. Soy Diego Molano Vega, el ministro TIC. Invito a todos los profesores de todos los rincones del país, a los estudiantes, a los padres de familia, a acompañarnos hoy en esta media hora de programa para que analicemos la importancia de incluir el internet, de incluir las TIC en la educación. Para empezar, los invito a que veamos la siguiente nota, que nos muestra el papel de las TIC en el salón de clase. Ellos son profesores en un resguardo indígena de la Guajira. Al usar los cuadernos, los niños no plasmaban de pronto con esa emoción sus conocimientos. Ahora aprovechan computadores, tabletas e internet para dar sus clases. ¿Qué es el Taipá? Ajá. Ajá. Vemos cómo ahora al usar estas tabletas, se desesperan por entrar a las bibliotecas, se desesperan porque les entreguen la tableta, se desesperan tanto. Así sucede en el resto del país. Actualmente cerca del 80% de las instituciones educativas públicas ya cuentan con computadores, una herramienta educativa que ha facilitado el trabajo de los profesores. El educador es el que tiene el conocimiento, el que sabe cuál es la mejor metodología para llegarle a los niños. La idea es que ellos filtren la información que realmente les sea importante y la utilice e inclusive entregue muchísimas más herramientas para que los niños puedan hacer lo mejor de lo que pueden hacer con las tecnologías. Por eso es necesario orientar a los educadores en el uso de dichas tecnologías. Sin duda el apoyo de los TIC en la transformación de la educación que es tan urgente para Latinoamérica, tan urgente para Colombia, es un foco que deberíamos cerrar de una manera muy profunda en el país. Porque realmente para crear un país innovativo la base es el tener una educación de altísima calidad. Con educación de calidad aumentan las oportunidades laborales y el país crece. Como vemos hay varios temas para analizar a lo largo de este programa. Para ello tenemos como invitado aquí en estudio Alejandro Piscitelli. Alejandro es argentino y es uno de los consultores más afamados internacionalmente en el internet y en el uso de la tecnología en la educación. Bienvenido Alejandro, es un placer tenerlo aquí en Vive Digital. Muchísimas gracias señor Ministro por la invitación. Bueno, como les decía, el primer tema a tratar es el papel de la educación para cerrar la brecha digital, para cerrar esas brechas de las que sufrimos en un país como Colombia. Según el Foro Económico Mundial, este centro de pensamiento internacional, según ese centro de pensamiento, a mayor educación, mayor competitividad del país. Y justamente las TIC, el internet, son herramientas fundamentales para mejorar la educación. Al respecto, el profesor Raúl Katz de la Universidad de Colombia ha investigado sobre esta relación que existe entre el internet en el sector educativo y el desarrollo económico. Profesor Katz, bienvenido a Vive Digital. Mi primera pregunta es para usted. ¿Considera que son claves las TIC en la educación de calidad? Hay tres elementos para elevar la calidad de la educación con la introducción de las TIC. En primer lugar, cambiar los formatos de entrega de contenido. La entrega de contenidos tradicionales, educativos, meramente digitalizados, no ayuda a elevar el nivel de la educación y la asimilación de las TIC. Es decir, los formatos de estos contenidos tienen que ser adoptados a los nuevos formatos digitales. Desde el punto de vista de aprovechar la interactividad, la dimensión de las pantallas, la definición de la imagen. Segundo, tenemos que cambiar los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza. Una enseñanza tradicional, donde se establece una relación jerárquica profesor-alumno, no es la misma que se plantea en el contexto de utilización de las TIC, donde la interactividad, la colaboración entre estudiantes es mucho más importante de la que puede existir en una aula tradicional. Y finalmente, tercero, la capacitación de los profesores. En la medida de que generacionalmente los profesores vienen de un mundo todavía donde se está asimilando la tecnología, donde denominamos a aquellos maestros maestros analógicos, tenemos que elevar el nivel de capacitación tecnológica de estos profesores para que puedan relacionarse de igual a igual con los digitales nativos que son los estudiantes. De acuerdo con lo que nos indica el profesor Katz, uno de los desafíos de la educación es justamente enseñar a aprender. Porque hoy, en este mundo tecnológico, en este mundo que está cambiando, en este mundo del internet, es más lo que los niños pueden aprender que lo que los profesores pueden enseñar. Por eso es fundamental que en este nuevo mundo a los niños se les enseñe a aprender. Y para eso, Alejandro, cuéntanos un poco tu experiencia y cómo hacer que todo el sistema educativo, los maestros, los padres de familia y también los estudiantes, cambien ese chip, cambien este formato para que den este salto y se apropien de las tecnologías. ¿Cómo lograr este cambio cultural? Efectivamente, se trata de un cambio de chip. Y curiosamente, el cambio de chip no tiene que ver tanto con saber acerca de herramientas, no tiene que ver tanto con saber acerca de aparatos, no tiene tanto con saber acerca de nuevas plataformas, sino que tiene que ver básicamente con un cambio de actitud. El docente tradicional vivía en un mundo muy escaso en información, muy escaso en conocimiento. Y el chico, el chico tradicional, por más que la televisión tiene más de 60 años, 70 años ahora, el chico básicamente lo más importante lo aprendía dentro de la escuela. Ahora, ¿qué sucede? Que un chico aprende muchas cosas desde muy chiquito, desde que tiene un año y medio, dos años. Ayer veíamos al ministro mostrar ejemplos de chicos jugando con la iPad, y que después van y miran el papel y tratan de que se mueva el papel, porque no lo entienden que no sea interactivo toda la experiencia que tenemos con libros, con papeles, con información tradicional. Entonces, básicamente yo lo que sugiero es que no tenemos que gastar tanta energía, tanta plata, tanto entrenamiento en enseñarles a los docentes a usar herramientas, sino básicamente a que cambien de actitud. Tenemos una aptitud 1-0, que es la aptitud de lo que decía recién Raúl ahí, el tema del docente analógico, tiene que ser un docente digital. Eso es aptitud 1-0, aptitud 2-0. Pero lo que necesitamos es una actitud 2-0. Y la actitud 2-0 es volver que el docente se acuerde mucho de sus hijitos chiquititos, se acuerde que el alumno es una persona que pregunta permanentemente. Y lamentablemente el docente lo que hace generalmente es dar respuestas demasiado rápido. Tenemos que pasar de un paradigma de la enseñanza a un paradigma del aprendizaje. El asunto es que hoy los jóvenes, frente al computador, terminan volviéndose mucho más expertos que los profesores y manejan la tecnología mucho más ágilmente que los profesores. ¿Qué hacen en estos casos, Alejandro? Es interesante eso, ¿no? Porque tradicionalmente el profesor era el que sabía y el alumno era el que no sabía. El profesor era el que manejaba las herramientas y el alumno era el que tenía que aprenderlas. Ahora, hay que ser cautos con esto. Es cierto, los alumnos son rápidos, ¿no? Ningún alumno necesita un manual. Ningún alumno lee una enciclopedia para ver cómo funciona algo. Toca, aprieta, enseguida descubre. El docente lo que tiene que hacer es aprovechar esa facilidad que tiene el alumno para instalar el punto de vista adulto, el punto de vista del criterio, el punto de vista del conocimiento. Entonces lo que tenemos que llegar es una simbiosis. Tenemos que llegar a una interacción cada vez más rica entre lo analógico y digital entre lo que sabe el maestro y lo que sabe el alumno. Vamos acercándonos entonces al concepto del educador digital, es decir, profesores que usan las TIC como herramientas para educar. Quiero que veamos un caso que realmente me impactó en Buenaventura. Un caso del profesor Carlos Aníbal Triascos. La experiencia en TIC en el aula corresponde al trabajo en grado noveno utilizando lo que es el conocimiento aceptante de las plantas, de los abuelos. Recogimos esa información con los estudiantes y luego producimos con eso material didáctico usando presentaciones con diapositivas, blog y usando elementos como las cámaras digitales y todo lo que corresponde a elementos de TIC para aplicarlo en la educación. Bueno, a ver la experiencia del profesor de Buenaventura, podemos plantear que otro de los desafíos de la educación es utilizar toda esta pasión, esta pasión que tienen nuestros niños en Colombia por el uso de la tecnología. En todos los estratos económicos, en todos los rincones del país, los niños tienen esta pasión por la tecnología. Alejandro, ¿cómo hacemos para tomar esta pasión, este interés de los niños por la tecnología para enrutarlo hacia una mejor calidad de la educación? Bueno, aquí, ayer lo mencionábamos durante esta linda conferencia que estamos teniendo acá de educación digital, ¿no? ¿Qué novedad? ¿Cuál es la cosa más novedosa que podemos ver en este momento respecto de lo que pasaba hace 50 o 60 años atrás? Yo creo que es la omnipresencia de la imagen. La omnipresencia de la imagen tiene que ver con la aparición de cuatro pantallas en el siglo XX, ¿no? Primero tuvimos el cine, después tuvimos la televisión, después tuvimos internet, después tuvimos el celular. Y ahora estamos viendo cosas nuevas, como realidad aumentada, nuevos formatos que tienen que ver con la pantalla. El ser humano es un ser que tiene una pulsión visual muy potente. Era muy importante cuando uno vivía en una tribu de cazadores, recolectores, estar atento a la diferencia, a esto que hace el cazador, al indicio. Entonces somos animales visuales, somos animales ópticos. Curiosamente, la imprenta durante 500 años negó esta existencia del animal óptico y nos llevó a un mundo de alfabetización, de lectura y de escritura, muy potente, muy interesante, pero que iba en contra de la imagen. Entonces ahora lo que tenemos es un redescubrimiento de la imagen. Pero ¿cuál es la potente novedad de la aparición de internet, de los celulares, la conectividad, etcétera? Es que antes nosotros éramos consumidores de imágenes, todos, y después podemos ser productores de imágenes. Entonces lo que sorprende muchísimo es que chicos de 8 años, 10 años, 12 años, hagan videos, hagan videos potentes, hagan videos interesantes. Antes uno tenía que hacer una carrera de dirección cinematográfica para poder filmar algo, costosísimo, y poder distribuirlo después en plataformas de cines cerrados o de videoclubes. Y ahora no, ahora existe una plataforma que se llama YouTube, donde todo el mundo sube información, ayer lo comentábamos en el Congreso, se está subiendo cerca de 48 horas de video por minuto, y muchas de esas horas de video son subidas por estos chicos, que en el colegio a veces no son reconocidos como potentes productores de información porque no son buenos en la lectoescritura, y sin embargo son muy potentes en esta capacidad de producción audiovisual. Si antes en el mundo había mil directores de cine, pronto va a haber un millón de directores de cine. Si antes en el mundo había 500 canales de televisión, hoy hay decenas de miles de canales de televisión, para no hablar de que en realidad cada blog puede ser un canal de televisión. Entonces esta proliferación de la imagen y esta competencia que tiene el alumno en generar imagen y esta pasión de la que hablaba el ministro, puesta en la imagen, habla de un mundo absolutamente distinto, habla de un mundo riquísimo y de un mundo de una potencialidad creativa nunca visto antes. El profesor Raúl Castro de la Universidad de Colombia plantea también que es necesario insertar las TIC, insertar el internet en el currículum educativo. Raúl, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede insertar el internet en el currículum educativo? La integración de las TIC en el currículum educativo significa cambiar el paradigma de enseñanza. Fundamentalmente el contexto tradicional de enseñanza en un aula tradicional tiene que ser cambiado a partir de aprovechar, de asimilar todo el potencial que tienen las TIC, sobre todo para ayudar en la enseñanza de materias como matemática, geometría, todo lo que son las ciencias duras, biología, física, y al mismo tiempo estamos viendo que hay algunas posibilidades de utilización de esta tecnología en la enseñanza de semántica, en la ayuda en la redacción y demás. Pero bueno, esos son todos elementos que se pueden incorporar para aumentar la calidad de entrega del producto educativo, para compensar, por ejemplo, las diferencias que pueden existir entre escuelas urbanas con alto nivel de capacitación de maestros y las escuelas rurales multigrado unidocente, donde no hay tanta capacidad de que el maestro reciba una capacitación continua que le permita aprovechar los últimos desarrollos tecnológicos. Insertar las TIC, insertar el Internet en la educación genera ventajas que en Colombia ya estamos disfrutando y que hemos podido detectar. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Los Antes recientemente demuestra que gracias al acompañamiento educativo, gracias al entrenamiento a los profesores, en el uso de los computadores y en el uso de Internet, se logró disminuir en 4% la deserción en las sedes analizadas. Y además se encontró que los jóvenes graduados que han utilizado Internet en las sedes educativas beneficiadas por nuestro programa Computadores para Educar, esos jóvenes que se graduan de esas instituciones tienen una probabilidad más alta, más del 12% de probabilidad más alta de entrar a la educación superior. Estos impactos son aún más importantes si se tiene en cuenta que los beneficiarios de los computadores para Educar pertenecen a las poblaciones más necesitadas del país. Pero más allá de las cifras, más allá de los números, veamos otra experiencia en el uso de las TIC en la educación. Abro un archivo nuevo y hoy voy a dibujar con mis amigos de clase. Yo soy el Conejo Aprendiz. Tras las huellas del Conejo Aprendiz, llegamos a San Francisco, una vereda del municipio de Junín, en Cundinamarca, para conocer de cerca una experiencia exitosa de aplicación de las tecnologías en la educación. Bueno muchachos, a través de nuestro Conejito Aprendiz, vamos a buscar mezclar todas las áreas del conocimiento y en especial todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la informática y la comunicación. Para ciencias naturales, ¿cómo podemos llegar a reforzar estos conocimientos? El software del increíble cuerpo humano con los sistemas. Me encanta los sectores de la economía. Fácil, muy fácil. El nombre del proyecto Conejo Aprendiz nace de la creatividad de los niños por medio de un concurso para materializar todo el trabajo que veníamos realizando con proyectos productivos. Nuestro proyecto surge por cuatro ideas fundamentales. Una, hacer algo innovador. Dos, realizar un proyecto productivo. Tres, hacer la integridad de todas las áreas. Y cuatro, la más importante, poder vincular las TIC en todo nuestro proceso. ¡Uy, qué profes tan pilos! Este es el cuadro contable, donde llevamos las cuentas de nuestro negocio que está en Excel. Tenemos compra de bultos de concentrado, venta de un conejo. Este es el software del increíble cuerpo humano. En él podemos comparar cuáles de nuestros órganos son muy parecidos a los de los conejos. ¿Cuál se te ocurre? El sistema respiratorio. Sistema respiratorio. ¿En qué podrá parecerse a mí? Ahora vamos a empezar a animar desde Scratch, Leo. ¿Cómo se llama el cuento que hiciste? Un caso más resuelto. Bien. Una de las características principales de Scratch es aplicarle movimiento a nuestras animaciones. El proyecto del Conejo Aprendiz fue uno de los ganadores en el encuentro Educa Digital organizado por el Ministerio TIC a través de Computadores para Educar. Primer puesto, Ciencias Sociales y Humanas para la institución Sueva Sede Escuela Rural, ponencia Conejo Aprendiz. ¡Que viva Junín! ¡Que viva Junín! Para mí el computador es espectacular porque se me facilita más lo que me dicta el profesor. Así como en Colombia tenemos interesantes experiencias del uso de TIC en el sector educativo, los países vecinos tienen importantes avances por mostrar y de los cuales también podemos aprender. Yo quiero saludar a mi amigo y colega, el Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Ecuador, el ingeniero Jaime Guerrero. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Ministro, ¿cómo ha avanzado en los últimos años el sector educativo de nuestra hermana República de Ecuador en el uso del Internet en este sector, en la educación? Bueno, el gusto es enteramente mío, Ministro, muchas gracias por la invitación. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos mucho que hacer. En principio del gobierno teníamos ninguna escuela con computadora, hoy tenemos la mitad de las escuelas que existen en el Ecuador con computadora, el 50%. Tenemos programas de capacitación, tenemos capacitación para profesores, capacitación para padres, aparte de la capacitación para los estudiantes. Es decir, la escuela se abre a la comunidad, las computadoras se abren a la comunidad donde están instaladas para aprovechar de mejor manera el uso de las TICs. Y también tenemos algo muy interesante que es la segunda fase en la cual hemos hecho un estudio que dice cómo nuestros hijos y nuestros niños utilizan las tecnologías. Y una característica curiosa en Ecuador, el 60% de los niños la utilizan para educación. Así que vamos bien, todavía hay mucho por hacer y todavía nos falta mucho por caminar. De otra parte, Ministro, sé que en Ecuador tienen un proyecto para masificar no solo el uso de los computadores, sino el uso de las tabletas en el sector educativo. ¿Es eso cierto? Las tabletas tienen dos características importantes. La primera es su costo, que es alrededor de tres o cuatro veces menor que una computadora normal, una computadora de escritorio. Y la segunda es que se permite que puedan los libros ingresar en la tableta de tal manera que el estudiante y sus padres no corran con los gastos de un libro en físico, sino que puedan utilizar los libros en cuanto a la capacitación que tienen ya ingresados en la tableta. Una tercera ventaja es su portabilidad, es decir, la manera de que se la puede llevar de modo mucho más fácil, pero consideramos que las dos primeras son fundamentales. En Ecuador ya tenemos un proyecto piloto en el cual daremos tablets o tabletas a los estudiantes y estos estudiantes se las podrán llevar a su casa, podrán hacer los deberes en la tablet, podrán, cuando el profesor le dice abran la página 25, la tienen en la tableta y creemos que esta iniciativa empezará por un piloto y la iremos desarrollando porque nuestra motivación más alta es que por cada computadora que se da a un niño en Ecuador podemos dar tres tabletas a tres niños, es decir, el precio es algo que nos motiva a hacer este piloto y esperamos que podamos triplicar el número de niños que atendemos con estas herramientas computacionales. Bueno, hablando de este proyecto que menciona el ministro del Ecuador, yo quiero aprovechar para preguntarle el profesor Raúl Katz sobre el papel del gobierno en el despliegue de infraestructura tecnológica para el sector educativo. ¿Qué piensa Raúl? El papel del gobierno es fundamental. Pese a que puede existir colaboración del sector privado en ciertas instancias, en última instancia el gobierno, una vez que determina la importancia ineludible de la banda ancha y de las TIC para aumentar la calidad de entrega del producto educativo, tienen que financiar el despliegue de tecnología, tienen que tomar como responsabilidad la capacitación de los profesores, tienen que planificar y monitorear el cumplimiento de las metas porque esa es la responsabilidad de la educación como bien público que tienen que asumir los gobiernos de nuestra región. En este sentido, en Colombia, a través del programa Computadores para Educar, el gobierno ha entregado más de 300 mil computadores y se han formado más de 45 mil profesores en el uso de los computadores y del Internet. Estos profesores se encargan de transmitir los conocimientos en TIC a sus alumnos y, por otro lado, prevemos que para lograr nuestras metas de llegar a todas las escuelas del país, hoy en día más de 11 mil escuelas en el país nunca han visto un computador. Nuestro objetivo es tener a todas las escuelas conectadas y a todos los maestros capacitados. Pero para lograr esta meta necesitamos cerca de 800 mil computadores y para eso estamos haciendo alianzas y le planteamos a los alcaldes recién elegidos y a los gobernadores recién elegidos que fortalezcamos estas alianzas entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios para que con recursos de las regalías logremos esa gran meta que tenemos en el gobierno de conectar al 100% de las escuelas, de tener contenidos adecuados para la educación y, muy importante, que nuestros profesores, nuestros profes estén entrenados para el uso de esta tecnología. Pero en este proceso es importante motivar un cambio, ese cambio hacia la cultura de la innovación. Alejandro, la pregunta entonces es ¿cómo lograr la innovación en la pedagogía? Es la pregunta más adecuada de todas y eso tiene que ver, insistíamos antes con esto de la actitud cero, pero hay que ser un poquito más precisos. En esta experiencia que estamos llevando adelante en dos colegios en Buenos Aires, colegios difíciles con chicos que vienen de Villas Miserias, hemos aprendido unas cuantas cosas. La primera, que es fundamental, es muy importante meter la sociedad, meter los problemas de la sociedad dentro de la escuela. Si no, la escuela es muy dividida, la escuela es muy formalista, la escuela transmite contenidos tradicionales que vienen de siglos atrás y no está demasiado conectada con el mundo real, con los problemas reales. Entonces hay que meter los problemas reales dentro de la escuela. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando por proyectos, no por materias aisladas. Por otro lado, el docente tiene un poder que no tiene casi ningún empleado en el sistema público. Que el docente cierra la puerta y puede hacer prácticamente lo que se da la gana, lo que es un gran empago para el docente, pero lamentablemente termina en estas políticas de broadcast de transmitir solamente. Entonces necesitamos multiplicar los docentes dentro del aula. Otra cosa que es fundamental también es revalorizar lo que decíamos antes, la pedagogía de la imagen, por lo cual no solamente tenemos que valorizar la capacidad de lectoescritura de los chicos, que es indispensable, sino sobre todo la capacidad de estas pedagogías alternativas, de estos polialfabetismos, de esta capacidad de expresarse audiovisualmente. También tenemos que cambiar el sistema de evaluación. El sistema de evaluación, sobre todo contaminado mucho por estos sistemas tipo PISA, etc., está demasiado centrado en la repetición y está demasiado centrado en estándares que a veces no son los que necesitamos. Nosotros no tenemos que enseñar para evaluar, nosotros tenemos que enseñar para aprender. Y enseñar para aprender tiene características bastante diversas y hay que valorar también eso. Y fundamentalmente hay que repensar un contrato pedagógico. Y en este sentido no tenemos que inventar nada, sino que tenemos que recuperar las enseñanzas, como decía antes de María Montessori, pero sobre todo en América Latina, de un genio, de una persona que todavía hay que sacarle mucho el jugo, que fue Paulo Freire. Y lo que necesitamos ahora son muchos Paulo Freire 2.0. Hay unos actores fundamentales, los padres de familia. Yo quiero invitar hoy a los padres de familia que se incorporan en este proceso de uso de la tecnología en la educación. A través de computadores para educar estamos desplegando mucha tecnología en todas las escuelas. Yo invito a los padres de familia, a las asociaciones de padres de familia para que organicen capacitación, entrenamiento a los padres de familia con esos computadores. Los fines de semana, en las noches, están ahí. Ya los pagamos, están conectados a internet y pagamos todo el internet todos los meses. En cambio de que estén cerrados esos laboratorios de computadores, deberíamos usarlos para que los padres de familia también se entren. Y justamente para mostrar una manera diferente de usar las tecnologías de la información en el aula, vamos a Pamplona, Santander, donde la profesora Sol Cristina Redondo nos cuenta su historia. La experiencia robótica fue un curso de tres días que Computadores para Educar nos regaló para los 24 docentes de primaria. Y ellos, muy agradecidos con la experiencia y con esa posibilidad que tenían de poder utilizar partes de computador que no se conviertan en basura tecnológica, sino en instrumentos de aprendizaje y de diversión para los niños, inmediatamente replicaron esa formación. Y en estos dos meses últimos han podido elaborar con los niños de todos los cursos en las diferentes sedes de primaria, carros, robots, diferentes objetos y juguetes con partes no utilizables o no reutilizables de los computadores. Bueno, son diferentes las maneras de innovar con la tecnología. No solo se trata de utilizar el computador para navegar por internet o para hacer una tarea. Es necesario que todos los actores utilicen la tecnología para también desarrollar aplicaciones y contenidos digitales que impulsen nuevas ideas. Y yo vuelvo al tema de los padres de familia, que me parece muy importante, el rol que ellos deben hacer en la educación de los hijos, en la mejora de la calidad de la educación y en el uso de estas herramientas tecnológicas. Alejandro, ¿qué podemos hacer justamente para que los padres de familia utilicen más las TIC? Bueno, eso depende de los estratos sociales, ¿no? Pero cuando vos estabas hablando de... Antes la gente trabajaba de 9 a 5, de 9 a 6, ¿no? Y el resto del tiempo el edificio permanece cerrado. Bueno, las escuelas no pueden estar abiertas solamente de día. Las escuelas tienen que estar abiertas las 24 horas. Sobre todo cuando hay mucho equipamiento tecnológico, ¿no? Tenemos el ejemplo acá del Ático, en la Universidad Javeriana, donde ellos van a abrir las 24 horas porque hace falta rotar permanentemente y se puede trabajar todo el día. Hablamos de los padres. A mí me parece una cosa fundamental que no dijimos ahora, salvo por el ejemplo de esta docente de Santander, ¿no? Que es la robótica y la programación. Yo creo que en el futuro uno de los elementos básicos de la formación de todos los alumnos tiene que ser la programación, porque si no, seremos en el futuro o programaremos o seremos programados. Conozco el caso de padres de niños de 3 a 5 años que van a talleres de robótica infantil. Van los padres con los chicos y empiezan a trabajar desde los 3 años, a los 4 años o 5 años en robótica infantil. También conozco el caso de padres que están en estratos muy bajos, donde los chicos les llevan la computadora y les enseñan los chicos en este rol de mentor invertido, de reverse mentor, ¿no? Les enseñan a los chicos a los padres a usar la computadora. O sea, tenemos muchos ejemplos ya flotando, dando vueltas, que habría que sistematizar, habría que institucionalizar, habría que recuperar para hacer algo que hasta ahora no se hizo nunca, que es que los padres y los chicos aprendan juntos nuevamente. Donde muchos padres pueden aprender, muchos de los hijos, y donde los hijos pueden aprender los padres, pero inmersos en este nuevo mundo de las tecnologías digitales. Alejandro, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos los televidentes que nos acompañan de todos los rincones del país a esta media hora de Vive Digital. Te recuerdo que pueden entrar a www.mintic.gov.co, donde pueden ver todas nuestras emisiones de nuestro programa Vive Digital. Y los espero en Twitter, arroba Diego Molano Vega, o en Facebook, Diego Molano Vega. Espero encontrarlos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital.